El líder del Partido Liberal Democrático, Shinzo Abe, fue reelegido como primer ministro de Japón después de la victoria del Partido Liberal Democrático en los comicios para elegir la Cámara Baja del Parlamento el pasado 22 de octubre. Abe recibió 312 votos a favor de los 465 que tiene la Cámara Baja, en la que su partido goza de mayoría absoluta y comenzará su tercer mandato consecutivo tras llegar al poder en diciembre de 2012. El estreno internacional de este nuevo mandato será el próximo domingo 5 de noviembre cuando reciba al presidente estadounidense Donald Trump. Durante las campañas electorales, Abe dijo que necesitaba un nuevo mandato para el manejo de las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, pero el tema más polémico será el debate sobre la primera enmienda que se haga a la constitución de corte pacifista y que data de fines de la Segunda Guerra Mundial.